Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Gabriel Kuhn nació en 1995 en Santa Catarina, Brasil. Lo poco que se sabe de Gabriel es que era un chico tranquilo, respetuoso, amable y muy buen estudiante. Se llevaba bien con su familia y en general era un chico con una vida normal. Gracias a su personalidad logró establecer una amistad con uno de sus vecinos, un joven cuatro años mayor que él de nombre Daniel Felipe Petri. Daniel había nacido en 1991 y era todo lo contrario a Gabriel. Era una personalidad completamente diferente. Desde pequeño fue un niño sumamente problemático, agresivo e iracundo. Sus padres se habían hecho todo lo que estaba en sus manos para brindarle la ayuda psicológica necesaria, ya que muchas veces tenía ataques de ira en donde quería golpear a todo el mundo. Además, a Daniel le iban muy mal en la escuela. Siempre tenía problemas con sus compañeros, pese a los intentos de sus padres de ponerlo bajo un tratamiento psiquiátrico. Al principio Daniel acudió a las consultas, pero con las semanas dejó de ir y no tomaba sus medicamentos. Por esta razón sus padres simplemente se desentendieron de él y pensaron que el joven había encontrado quizás un refugio en los videojuegos y en la televisión. De cierta manera los padres se calmaron y no le prestaron más atención a este chico. Y esto sucedió porque desde que comenzó a entretenerse más con la televisión y los juegos, dejó de molestarlos de cierta manera. Ya fuese con sus actitudes, con su mal comportamiento o con sus respuestas. Pero lo que sucedió realmente era que Daniel centró toda su atención en el juego y no le prestaba atención a su familia. En cuanto a esta investigación, no tengo una información precisa sobre los padres de Daniel, pero estoy segura de que habría que evaluar muy bien la relación que ellos tenían con su hijo y cuál era el carácter que ellos ponían en casa o cuál era la atención que ellos realmente le brindaban a Daniel. No se conoció públicamente cómo era la relación de este chico con sus padres, pero estoy segura de que sí jugó un papel muy importante en la vida y en el desarrollo de Daniel. La actitud de este joven lo llevó a refugiarse en la televisión y en su computadora. Era el típico chico que pasaba todo el día inmerso en videojuegos y casi no se comunicaba con su familia. Por su parte, Gabriel también jugaba con su computadora en un juego llamado Tibia Online. Y por medio de ese juego fue que ellos consolidaron una amistad y se conocieron y empezaron a hablarse. Cabe destacar que los padres de Gabriel le permitían jugar Tibia, pero esto lo tenía que hacer con moderación. Es decir, el niño no pasaba todo el día jugando. En cambio, Daniel no tenía supervisión y podía pasar incluso más de 12 horas pegado allí jugando. Y los padres de él ni siquiera le prestaban atención, no era algo que estuviesen allí pendiente. Por otra parte, los padres de Gabriel no estaban de acuerdo con que su hijo tuviese una relación con Daniel, una relación de amistad ni que se estuviesen hablando, porque conocían muy bien los problemas y la actitud errática de este joven. En general, la gente del vecindario tenía una mala imagen de Daniel y del resto de su familia. Para el momento de los hechos, Gabriel tenía 12 años de edad y Daniel 16. Ambos vivían en Santa Catarina, Brasil. Para mediados del año 2007, Gabriel y Daniel jugaban en un servidor privado creado por Gabriel dentro de Tibia Online, el cual, en resumen, es un juego de multijugador donde los usuarios aumentan las habilidades de sus personajes para así enfrentarse a algunos monstruos, usando armas y poderes mágicos. Además, podían hacer transacciones de dinero virtual entre los jugadores. La moneda virtual de este juego se llama Gold Coin. Por esos días, Gabriel le pidió a su amigo que le prestara 20.000 Gold Coins para comprar un artículo en la tienda del juego. Estos 20.000 Gold Coins costaban alrededor de 1.75 dólares americanos. Gabriel le dijo a Daniel que en los próximos días le regresaría las monedas prestadas e incluso le dijo que se lo devolvería con intereses por cada día que pasara. Todo esto que les estoy contando quedó en una conversación de lo que iba a ser la transacción y fue a través del chat del juego, por lo que quedó constancia del trato que tenían ambos. Pasaron los días y al ver que su amigo no le devolvía sus monedas, Daniel decidió pedirle que le regresara lo que le había prestado a lo que Gabriel se negó. El 23 de julio del año 2007, Daniel nuevamente le pidió que le devolviera las monedas, pero nuevamente Gabriel se negó. Tuvieron una discusión en el chat del juego, por lo que Gabriel decidió eliminar a Daniel del servidor donde ellos jugaban y esto desató la ira del adolescente de 16 años. Luego de darse cuenta de que lo había sacado del juego, Daniel fue a la casa de Gabriel que en ese momento estaba solo. Tocó la puerta y tan pronto el niño lo abrió, Daniel se abalanzó sobre él para golpearlo. Gabriel intentó defenderse, pero Daniel era mucho más grande que él, por lo que pudo someterlo con más facilidad. Luego de golpearlo salvajemente, Daniel decidió abusar sexualmente de su amigo. Gabriel amenazó con decirle lo que estaba haciendo a su madre, con lo cual el joven tomó un cable de la computadora y comenzó a estrangularlo hasta que Gabriel dejó de moverse. Daniel pensó que Gabriel se había muerto, así que intentó ocultar su cuerpo, pero se le hizo muy difícil movilizarlo por el peso, así que se le ocurrió la idea de cortar sus piernas con una sierra manual. Su idea básicamente era quitarle las piernas para que éste pesara menos y así poder moverlo con mayor facilidad. La autopsia de Gabriel posteriormente demostró que mientras estaba siendo mutilado, este niño realmente seguía vivo e incluso se comprobó que en algún momento se despertó y comenzó a gritar, pero Daniel no se detuvo. Luego de cortarle las piernas a Gabriel, el joven intentó nuevamente mover las dos partes del cuerpo, pero tampoco pudo hacerlo, así que simplemente decidió dejar todo allí e irse. Lamentablemente Gabriel murió desangrado y estaba consciente cuando fue cortado prácticamente a la mitad, por lo que sufrió muchísimo antes de morir. Pocos minutos después, el hermano de Gabriel llegó a la casa y se encontró con la horrorosa escena. Su hermano estaba en el suelo del pasillo en medio de un charco de sangre. El joven comenzó a gritar por ayuda, pero no había nada que pudiera hacer. Un vecino llamó a la policía, quienes acudieron pronto a la casa. Cuando las autoridades llegaron al lugar, les tomó poco tiempo revisar la computadora de Gabriel y allí leyeron la discusión que habían tenido los jóvenes por el chat del juego. Daniel evidentemente fue interrogado por la policía y desde el primer momento admitió su responsabilidad y parecía no tener algún tipo de remordimiento, así que Daniel relató todo lo que hizo sin problemas y no tenía ninguna emoción mientras este lo hacía. El único momento en el que mostró algún tipo de reacción o de emoción fue cuando un oficial le preguntó si él era homosexual, refiriéndose al abuso sexual que éste cometió contra Gabriel. Allí Daniel enfureció y negó rotundamente que lo fuera. El crimen sin duda alguna fue tan atroz y cruel que se hizo muy conocido entre los locales, quienes de alguna forma contaban los hechos como una especie de mito sobre los niños que jugaban tibia o videojuegos de este tipo y alegaban que convertía a los jóvenes en monstruos violentos y sanguinarios. Evidentemente la respuesta de todo esto es que causó que algunos jugadores de tibia y de otros videojuegos protestaran en la calle en contra de todos estos estigmas, alegando que era un hecho aislado y que Daniel tenía problemas psicológicos. Debido a su confesión no se llevó a cabo un juicio y lamentablemente por ser también menor de edad sólo fue sentenciado a tres años de prisión. Este fue ingresado a un centro de delincuencia juvenil. El día de su sentencia el juez le preguntó si tenía algunas últimas palabras de disculpa hacia la familia de Gabriel y también hacia la sociedad por el horrible crimen que cometió. En ese momento Daniel respondió y dijo que Gabriel era un cobarde y un ladrón. Hizo trampa. Como él dijo que existe el cielo y el infierno cuando muera lo encontraré en el infierno y me vengaré nuevamente. Luego de su sentencia se volvió a saber poco de Daniel. Sólo se conoció que cumplió su condena y que fue puesto en libertad en el año 2010. Después de eso desapareció del radar público y al parecer hasta cambió su identidad. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Estos son todos los detalles que se conocen públicamente. Pero también se ha dicho que en este juicio se revelaron cosas aún más terribles pero que como eran menores de edad evidentemente no todo iba a salir a la luz pública por lo escambroso, por lo horroroso que era. Y bueno, sin duda alguna los detalles que les logré contar a mí y a mi parecer ya son extremadamente horrorosos. Pero bueno amigos, ahora me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a este caso. ¿Qué piensan con que a esta persona le hayan dado tan poco tiempo en la cárcel y que ahora esté en libertad? ¿Quién sabe en dónde? Pero siento yo que más que en una cárcel también tendría que haber estado en un psiquiátrico y recibir muchísima ayuda porque sin duda alguna esta persona necesitaba muchísima atención psicológica y psiquiátrica a mi parecer y que de cierta manera también los padres tenían un poco de responsabilidad en todo esto porque más nunca se preocuparon porque este estuviese medicado. Siento yo que como no los siguió molestando los padres se tranquilizaron y ya pero no prestaron atención en su conducta no se preocuparon de llevarlo más al médico cuando tenía que haberlo hecho. Él todavía era un menor de edad y era responsabilidad de los padres de que su salud mental estuviese digamos que estable. Pero bueno amigos, esa es mi opinión. Por otra parte antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse al activar la campanita de notificación YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.